Ahora se empieza a labrar con el arado de nuevo y hay que mirar para adelante, para el futuro y le deseamos las mejores de la suerte a los nuevos gerentes de la cantina. Agradezco a nuestra concejala María Moraga de Patrimonio el esfuerzo que ha hecho porque nos hubiese gustado hacerlo mucho antes esta apertura. Era deseo del Gobierno, de la Junta Vecinal, de la Asociación de Vecinos que hubiese estado mucho antes. Pido las disculpas pertinentes porque ha sido totalmente imposible. Queríamos hacer algo bien, bien, bien hecho, de futuro y que durara para siempre. Es para todo el equipo de Gobierno una satisfacción el poder ver la cantina de Ilaplana por fin reabierta de nuevo y funcionando a pleno rendimiento. Esperemos que siga así durante muchísimo tiempo y agradecer la colaboración, por supuesto, de la Junta Vecinal, de la Asociación de Vecinos. Todos nos hemos volcado y el resultado de trabajar en equipo es que esto ya está funcionando. Simplemente dar las gracias a todo el mundo, en especial a la señora María y al señor Padín. Y gracias por la acogida que estamos teniendo. La verdad es que estamos muy ilusionados con este proyecto. Dar las gracias también a mis compañeros que sin ellos no sería posible empezar a arrancar esta cosa tan ilusionante que la verdad es que teníamos muchas ganas de abrir esto. Ya estamos en un sitio privilegiado e intentaremos ofrecer el mejor servicio posible y nada, esperemos veros pronto por aquí. Pues agradecerle enormemente, como puede ser de otra manera, al señor Manuel, a la señora concejera de Patrimonio. Y yo, como lo que represento, una gran satisfacción es poder llegar a este momento. Teníamos todos muchas ganas y no me queda otra que agradecer a todo el mundo el gran esfuerzo en estos años tan difíciles que estamos viviendo y nos ha tocado vivir.